MSC Cruceros se ha unido con Avanza para ofrecer un servicio de autobús gratuito durante este año que conectará a los pasajeros de diferentes puntos del territorio español con los puertos de embarque. El objetivo de este acuerdo es permitir una experiencia al pasajero de principio a fin y facilitar el embarque del pasajero desde sus ciudades. En los últimos años se ha demostrado que el embarque en Puerto Español está creciendo mucho, el interés por embarcar en Puerto Español, principalmente Barcelona-Valencia, está permitiendo hacer crecer mucho la industria en el crucero y MSC Cruceros con el grupo Avanza ha creado un producto para poder llevarles desde ese centro de la ciudad hasta pie de barco de una manera muy cómoda, sencilla y fácil. Con este acuerdo, que se ha presentado en un evento conjunto entre ambas compañías en el puerto de Valencia, Avanza proporciona mil autobuses para los pasajeros que vayan a embarcar en Barcelona, en Tarragona y en Valencia, tanto en verano como en invierno, desde 24 ciudades españolas. Pues hoy firmamos un acuerdo asiguiente de intermodalidad, en el que vamos a asegurar que cualquier usuario de un crucero de MSC que viva en cualquier punto de España tenga la seguridad que puede tener un desplazamiento desde su casa hasta el puerto de salida y retorno, con lo cual aseguramos una experiencia de puerta a puerta. De esta manera, MSC Cruceros, la tercera compañía de cruceros más grande del mundo y líder en España, muestra su firme compromiso con la mejora continua de la experiencia del cliente y su apuesta por conectar a los españoles desde la puerta de su casa. De una manera muy cómoda y de una manera muy confortable, embarca todas las maletas en el autobús. Ese autobús, desde el centro de su ciudad, le lleva a pie de barco y esas maletas se le suben a bordo del barco a su cabina. De tal manera que se ofrece un producto muy fácil, muy sencillo y de manera gratuita para el pasajero de MSC. Este acto coincide con una de las primeras escalas de MSC Seaside en Valencia, que marca el pistoletazo de salida de los cruceros de la temporada de verano. Este barco estará saliendo todos los jueves desde la ciudad de El Turia. MSC Fantasía será el otro barco de la compañía que saldrá de Valencia cada sábado para recorrer el Mediterráneo.